El mes de abril ha dejado un descenso en la cifra de los parados de la comarca del Giloca. El Instituto Aragonés de Estadística notificaba 450 demandantes, 50 personas menos que en el mes de marzo cuando se refirieron. Mientras que el número de parados en masculino ha descendido en 23 personas, el de paradas ha aumentado en 27. Comparando el pasado mes de abril con el del año 2020 ha habido un aumento de 11 personas paradas. Cabe indicar que del total de los 450 demandantes registrados, 164 eran de larga duración, de los que 33 estaban en edades comprendidas entre los 60 y los 64 años. El desempleo ha descendido en 11 personas en el sector primario y en 2 en el de la construcción. El volumen de demandantes descendía también en 10 personas en el sector de industria y energía y en 5 personas la cifra de quienes no habían tenido empleo con anterioridad. Además, en el sector servicios, el mayoritario con 303 ha disminuido en 22 personas. En cuanto a la formación, 147 parados tenían niveles de educación primaria o inferior, 176 con estudios secundarios, 29 con bachillerato, 41 parados con formación profesional media y 17 con superior. Además, 40 superaban la enseñanza universitaria. Respecto al tipo de prestación, 245 de los inscritos no recibían ninguna, 118 percibían una prestación contributiva, 82 cualquier otro tipo de subsidio y 5 se beneficiaban de la renta activa de inserción. Por último, el puesto de trabajo más solicitado por las paradas será el de profesional de la limpieza, mientras que entre los parados será el de peón de la industria manufacturera en general.